Continuamos con más información. El incremento de la recaudación tributaria desde agosto de 2016 responde a una ardua gestión del SRI en procesos eficientes de simplicidad administrativa y control, acciones que han incentivado el pago oportuno de tributos. Una economía en crecimiento y estabilizada es la que presenta actualmente el Ecuador, panorama que se refleja en el crecimiento que han tenido los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas SRI en los primeros cinco meses de este año. Este incremento llega al 10,2%, superior al registrado en el mismo periodo de 2016, esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Al respecto, el director general del SRI, Leonardo Orlando, afirma que existe una estabilización de la recaudación tributaria. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica, comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes. A partir del mes de noviembre, en la generalidad de los contribuyentes, también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas. Estos resultados también obedecen a la mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y procesos eficaces en el combate a la evasión y elusión fiscal, acciones que según el economista Víctor Hugo Albán, se traducen en una ya existente cultura tributaria en el país. La situación económica mejora sustancialmente por la acción del director general de rentas y los controles que él ha impulsado. Para el economista Albán, esta ardua gestión del SRI, con acciones que han incentivado el pago oportuno y han combatido la evasión, se constituyen una herramienta fiscal para la lucha contra la corrupción. Controles más estrictos, oportunas notificaciones, que esto significa un mejor rendimiento en el aspecto tributario. Según cifras oficiales, la recaudación tributaria del mes de mayo de 2017 se constituye en la mejora en estos últimos 46 meses, con un crecimiento del 13,6%. Asimismo, se evidencia un aumento en las ventas realizadas por los principales contribuyentes, que representan aproximadamente el 80% de la recaudación de impuestos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.